El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 12 de diciembre, recordamos a Nuestra Madre del Cielo, bajo la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Según una constante y sólida narración, la imagen de la Virgen de Guadalupe, a raíz de su impresión, en la tilma del Indio Juan Diego, en la Ciudad de México, permaneció algunos días en la capilla episcopal del obispo Fray Juan Sumarraga, y luego en el Templo Mayor. El 26 de diciembre de ese mismo año fue trasladada solemnemente a una ermita construida al pie del cerro de Tepeyat. Su culto se propagó rápidamente e influyó mucho para la difusión de la fe entre los indígenas. Después de habersele construido sucesivamente otros templos al pie del cerro, se construyó el actual, que fue terminado en 1709, y elevado a la categoría de Basílica por Pío X. En 1754, Benedicto XIV confirmó el patronato de la Virgen de Guadalupe sobre toda la Nueva España, desde Arizona hasta Costa Rica, y concedió la primera misa y oficio propio. Puerto Rico la proclamó su patrona en 1758. El 12 de octubre de 1895, tuvo la coronación pontificia La Imagen, concedida por León XIII, el cual había aprobado un año antes un nuevo oficio propio. En 1910, San Pío X la proclamó patrona de la América Latina. En 1935, Pío XI la nombra patrona de las Islas Filipinas, y en 1945, Pío XII le dio el título de la Emperatriz de América. La veneración a la Virgen de Guadalupe despierta en el pueblo una gran confianza filial hacia ella, ya que se presenta solicita para dar auxilio y defensa en las tribulaciones. Es además un impulso hacia la práctica de la caridad cristiana, al mostrar la predilección de María por los humildes y necesitados, y su disposición por remediar sus angustias. La Virgen de Guadalupe 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 La Virgen de Guadalupe